En X y Z Reviews no somos los únicos a los que se nos pusieron los pelos de punta con el anuncio de Stadia. Vale, vale, ya sabemos que es solo una conferencia y la experiencia nos dice que no hay que fiarse al 100% de lo que nos quieran contar en este tipo de eventos. Pero, ¿y si lo que afirma Google es todo cierto? Si es así, nos espera una auténtica revolución en el mundo de los videojuegos. Hoy en día parecía que lo teníamos todo claro. Necesitabas un aparato físico en tu propia casa para poder jugar a determinados juegos. Y es que nadie tenía la infraestructura tan grande como para poder hacer lo que Stadia pretende en 2019. Sí, has oído bien. 2019 para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y algunos países de Europa. ¿Y los demás? Lamentablemente, de momento no se sabe nada. Todos pensábamos que íbamos a necesitar un hardware de Google para poder acceder a su contenido. Pero una de las mayores y más satisfactorias sorpresas es que no es así. Puedes jugar con periféricos que ya tengas, como el ratón y el teclado u otros controles genéricos. Hablando del mando, echemos un vistazo a la propuesta de Google. A primera vista aparece un híbrido entre el DualShock de Sony y el de Xbox. Desde luego han sabido en quién es inspirarse para ofrecer su controlador. Google no se lo ha pensado dos veces y ha querido compararse directamente con las consolas tradicionales. Afirmando que Stadia cuenta con 10,7 Teraflops. Más de 4 puntos por encima de la Xbox One X. La GPU en consolas más potente del momento. Casi nada. La teoría es simple. Reemplazamos la consola de casa por un servidor externo. Nada de tener que descargar el juego, instalarlo o actualizarlo. Según Google, desde que inicias la aplicación apenas tardarás 5 segundos en empezar a jugar al título que quieras. ¿Te imaginas jugando a Assassin's Creed en tu tablet? Y mejor aún, ¿te imaginas guardar tu partida en el PC y terminarla en el móvil? El cross-safe es uno de los puntos fuertes. Parece cosa de ciencia ficción, pero con la infraestructura actual de la mayoría de los usuarios no estamos muy convencidos del tiempo de respuesta. Google ya sabía que le íbamos a preguntar por la latencia y dice haber desarrollado una tecnología con la que aseguran podrás jugar con baja latencia hasta juegos multijugador como Overwatch. Habrá que esperar para saber si es cierto. Es quizás el tema que más nos preocupa a los jugadores. Desde luego, Google ha sabido elegir sus amistades. Entre sus socios tecnológicos cuentan con gente como Unreal Engine, CryEngine, AMD, Unity. Se ha sabido meter en el bolsillo a los grandes de la industria, lo que nos asegura muchos futuros lanzamientos de grandes videojuegos. En X y Z Reviews queremos probarlo cuanto antes. Necesitamos saber si es verdad todo lo que Google dice ofrecer. Despejar nuestras dudas probándolo con nuestras propias manos. ¿Y tú qué piensas? Queremos saber tu opinión. Si te apetece echarnos un cable, ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal. Hacemos reviews de videojuegos todas las semanas. ¡Gracias! ¡Gracias!